Autoridades gubernamentales salvadoreñas dieron a conocer este 19 de marzo los planos del hospital que estará ubicado dentro del centro de ferias y convenciones para atender a pacientes que contraigan el COVID-19. Los funcionarios explicaron que las áreas de atención estarán divididas según la gravedad de la persona, es decir, que entre más enferma esté una persona, más aislada y controlada estará. En el pabellón centroamericano, en la parte baja, va a estar el paciente de hospitalización general, llamémoslo así, o cuidados mínimos. El paciente que tiene la sintomatología respiratoria, pero no tiene una insuficiencia respiratoria, ese va a estar acá. Hay túneles, hay rutas de pasillos limpios para el traslado de ropa, para el traslado de medicamentos. No está contemplado ningún área de visita, sino que eso va a haber una sala de información donde va a haber aquí que va a llevar la vocería para hacer una síntesis posiblemente diariamente de cuál es el estado o la condición de la mayoría de pacientes. Aclararon que dentro de los ejecutores de la salud, en el hospital que funcionará dentro de CIFCO, estarán profesionales que ya han tenido experiencia en países con contagio. La comisionada presidencial de operaciones de gabinete de gobierno, Carolina Recinos, aseguró que la parte monetaria ya se encuentra solventada. Ese dinero, ese recurso es el que nosotros, entre otros, en la totalidad de los fondos de emergencia, vamos a someter a la auditoría de la corte, a la auditoría normal interna de las instituciones y de las ICIES. Por su parte, el viceministro de operaciones en salud, Francisco Alaví, hizo nuevamente el llamado a la población a acatar las medidas para reducir contagios en el territorio, ya que esperarían no atender a un número elevado de personas en el hospital temporal. Este fue un informe para la prensagrafica.com